pueden ver como lo fuimos armando como lo fuimos armando desde la pared hacia afuera lo último posible es flexibles aclaré que yo le pongo teflón para que no se dañen las roscas metálicas más cuando es una metálica y otra plástica entre flexibles y difería o flexible y el conector que fuese no es una costumbre ya y bueno nada el sella rosca dice que dejarlo fraguar 12 horas así que lo vamos a dejar no vamos a abrir el agua está dentro de 12 horas y después veremos qué pasa después en otro vídeo les muestro éste era para mí el paso lógico de la reparación después vendrá si esto no sirve desarmo todo y mando todo de metal de bronce bronce me dijeron que no sé si hidrobronce que o que metal pero todo de metal 2t de metal y listo y pongo una entrada de roscas un poquito más largo para alejar la canilla de ese flexible que quedó por debajo y bueno vamos a dejarlo secar este sella roja después tengo entendido que el caño cuando se moja se hincha y ayuda más y es que si llega a mojar obviamente y bueno todo esto haría que no pierda la idea así que vamos a dejar de estas 12 horas y después seguimos con otro vídeo qué tal amigos bueno como les dije lo dejamos secar lo dejamos secar 12 horas ya abrimos hace un buen rato tenemos ahí un diario puesto abajo y no pierde nada bueno parece que esto fue un éxito ahora lo que me parece que pierde es una gotita el sifón del desagüe esto bueno lo veríamos en otro vídeo así que bueno amigos recuerden si usan polipropileno usen cáñamo y sellador es lo mejor mucho mejor que el teflón al menos yo lo comprobé con una experiencia un tanto desagradable así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo